Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. Hoy veremos las 5 fobias más absurdas. Número 5. Caligenefobia. Es el miedo descontrolado hacia las mujeres hermosas. Número 4. Nomofobia. Es el miedo de dejar el teléfono en casa. Número 3. Ergofobia. Muchos sufren esta fobia, miedo al trabajo. Número 2. Peterafobia. Es uno de los más comunes, miedo a la suegra. Número 1. Eufobia. Y la fobia más ridícula es el miedo a recibir buenas noticias. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos. No seas egoísta. ¡Colabora!